Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Jueves de la diecisieteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sienten a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces se les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de hoy es la última de la serie y resulta muy parecido al de la cizaña. Esta vez la imagen está tomada de la pesca. Con esta imagen Jesús les asegura que en el reino de Dios cabemos todos sin distinciones de buenos y malos. Esas distinciones se harán al final de los tiempos. Porque el juicio corresponde a Dios, no a los hombres. Lo cual es tanto como decir que el proyecto de Jesús es tolerante, respetuoso y acepta a todos sin distinción y rechazos. Jesús habla de la separación final de buenos y malos y de castigo de horno encendido para los malos con rechinar de dientes. Con eso Jesús indica que Dios hace justicia para gente que en este mundo son causa de tanto sufrimiento. No podemos acabar todos igual si es que Dios es Dios y hace justicia. Pero lo que no sabemos es que en qué consistirá la aplicación de la justicia para los causantes del sufrimiento humano. En todo caso, una cosa es segura. El castigo del infierno, tal como se ha enseñado tradicionalmente, no puede ser como se nos ha dicho. Porque el castigo nunca puede ser fin, sino que siempre tiene que ser medio. Para corregir, para evitar males mayores, educar, etc. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para amar, para perdonar y para servir a los demás. Para hacer de nuestra vida un instrumento de su gracia y sobre todo para dejar que su amor y su misericordia nos inunda y transforme. El único día que tenemos es el de hoy. El ayer ya pasó y el mañana aún está en las manos de Dios. Vivamos el hoy con entusiasmo y apertura al Espíritu Santo. Ojalá después de todas estas parábolas podamos decir como los oyentes de Jesús que sí le habíamos entendido y nos disponemos a corregir nuestras desviaciones y ponernos en la dirección que Él quiere. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Señor, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.